En este pueblo te pagan por tener hijos Todos debes que vivir para nosotros a Galicia Esto podría ser su casa El sitio perfecto para aquellos que están buscando calma, paz y tranquilidad A mí me está sorprendiendo en realidad Los gallegos son particularmente generosos Es el número uno, da más dinero que ningún otro Hola a todos, yo soy María Emily, bienvenidos a nuestro canal Hoy los traje a Galicia, al norte de España Y es que les quiero compartir algo que seguramente les va a interesar Y es sobre tener hijos Porque tener hijos es un proceso completamente natural La mayoría de las personas que me están viendo en algún punto de su vida los van a tener Los humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos Pero ¿qué dirías si te cuento que en un pueblo aquí en España Te pagan por tenerlos? Me encuentro en Galicia, al norte de España Y hoy te voy a dar todos los detalles de cómo te pueden pagar por tener un hijo Así que hoy los voy a llevar al sitio Les voy a mostrar todos los lugares Y además les voy a dar todos los detalles de cómo te pueden pagar por tener un hijo Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita de notificaciones Y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales Arroba la vida de M y Arroba María Emily Barra Baja Comencemos Hemos llegado a Coiroz El pueblo en donde te pagan por tener hijos Hoy nos va a acompañar mi amigo Mirko ¿Qué pasa? Aquí les vamos a estar mostrando lo más interesante de este pueblo Y les vamos a explicar cómo tienen que hacer para que les paguen por vivir aquí Y por tener hijos Pero este no es el único pueblo que te paga por tener hijos Mirko va a estar haciendo en su canal otro video de otro pueblo ¿Qué se llama? Se llama Irijoa Y pueden seguir el video haciendo clic en la descripción de este Detrás de mí ven la escuela primaria de Coiroz Así que si tú te vienes a vivir para acá Tus hijos probablemente estudien aquí La construcción es un poco industrial quizás Y aquí pueden ver están los proyectos de arte de los niños Las decoraciones de navidad Y allá dice el hilo de la vida El libro de mi vida Y esto que ven aquí campeones se llama orrio Es una estructura Es una construcción muy típica de aquí de Galicia La van a encontrar repartida por todo el territorio gallego Y en algunas partes de Asturias y también de Portugal Esto sirve pues para guardar la cosecha básicamente Fíjense que en la parte de abajo se encuentran esas piedras Eso es para evitar que los ratones se suban Y miren lo que nos encontramos aquí Hay un limonero Y Mirko, si la vida te da limones Pide sal y tequila Miren qué bello se ve este sitio En Galicia vas a encontrar muchísima naturaleza Y por supuesto hoy se ve más bello que nunca Porque tenemos el sol precioso enfrente No les voy a mentir Si es cierto que Galicia tiene un clima Que normalmente pues es bastante nublado Pero cuando hace día bonito Les aseguro que pasear y ver todas las hortensias Que por cierto es una flor que van a encontrar muchísimo aquí en Galicia Son estas de acá Es bellísimo hacer una caminata Disfrutar de las vistas El sitio perfecto para aquellos que están buscando calma, paz y tranquilidad Wow, aquí hay un perrito Pero miren esta casa Qué belleza Evidentemente si eres una persona que está más atraída por la ciudad Este pueblo te resultará demasiado pequeño Pero, quién sabe Quizás solo una etapa de tu vida la puedas pasar aquí Es más, vamos a preguntarle a Mirko si lo haría Mirko, sinceramente, ¿tú vivirías aquí? Sinceramente no ¿Por qué? Necesito un aeropuerto cerca Eso es lo primero Lo segundo, creo que me viviría con mucha facilidad Y no hay nada cerca Supermercados y esas cosas Si uno quiere comprar algo Ir a la tienda Servicios básicos Bueno, sí puede ser que haya algo Si tienes un carro Tienes como movilizarte Pero no es así que dices Salgo a la esquina O voy a comprar A pie es difícil Voy a comprar cualquier cosa que necesites Es como que involucra más logística Más moverse Tienes que tener en la casa las cosas que necesites Estar preparado para cualquier eventualidad Pero es un lugar bonito No me malinterpreten A quien le guste este tipo de vida Es un lugar bastante agradable Exceptuando todo lo que dije anteriormente Sí podría vivir aquí ¿Qué hay de ti, Ramón? ¿Podrías vivir aquí? Ah, yo sí, yo sí Ya de hecho nosotros vivimos en un lugar parecido Entonces, no aquí No en Suiza Pero mi familia aquí en Galicia Vive en un lugar más o menos parecido Habría que explorar un poco más Coirós Para ver qué puede ofrecer Porque estamos hablando del pueblo de Coirós Pero también de todo De toda la zona de Coirós Que no involucra solamente a este pueblo Sino a los que están alrededor Porque el ayuntamiento este Pues digamos que se ocupa de varios otros pueblos Yo creo que si uno lo explora Igual le consigues cosas interesantes Miren estas casitas tan bonitas Y estos caminitos tan pintorescos A mí la verdad es que Coirós Me parece un lugar súper súper lindo Este pueblo es bastante pequeño Tiene solo 1.600 habitantes más o menos Y una extensión de 30 y pico kilómetros cuadrados Es realmente muy chiquito De hecho detrás de mí Pueden ver unas gallinas Y es que aquí se utiliza mucho O se estila Que la gente pues cree sus propias gallinas Más orgánico que eso No, ahorita que estamos en toda esta tendencia En donde queremos todo natural Lo menos pues químico posible, etcétera Miren, aquí pueden estar Y crear sus propias gallinas Pero lo más importante de todo ¿Cuánto te pagan si tienes hijos aquí? Como ya les contamos La población en Galicia Ha ido decreciendo cada vez más Por eso muchos pueblos Incentivan a las personas A que se radiquen en esos lugares Sin embargo, Coirós es el número uno Da más dinero que ningún otro En Coirós Antes se pagaban entre 600 y 800 euros Por tu primer hijo Pero las tarifas han subido Ahora te pagan alrededor de 1000 euros Y por tu quinto hijo Te pueden llegar a pagar hasta 3200 euros Ahora, ¿Cómo se obtienen estas ayudas? Bueno, uno de los principales requisitos Es estar registrado ya en el ayuntamiento De el pueblo gallego en cuestión Porque estas ayudas no solamente son únicas de Coirós Aunque Coirós es el que paga más Otro de los requisitos Es mantenerte en ese pueblo durante un tiempo Porque si te mudas Bueno, ellos tienen un sistema En el que no te dan el dinero de un solo golpe Para evitar que la gente se vaya Sino que te lo van pagando O bien con dinero en efectivo O con vales Que sirven o que funcionan en farmacias O en tiendas para bebés Muchas veces tú puedes, por ejemplo Comparar algo en la farmacia O en la tienda para bebés Y luego llevar la factura al ayuntamiento Que te devuelve el dinero Pero ¿Cuál es la razón Por la cual un gobierno pagaría a sus habitantes Por tener hijos? Bueno, pues porque su población Está envejeciendo Porque su población no está creciendo No hay nuevos nacimientos Y este es el caso en Galicia A mí me está sorprendiendo en realidad Porque me esperaba algo así más árido Como suelen ser este tipo de pueblos Estos lugares así apartados Pero no, tiene césped bien bonito Todas las casas Sus flores afuera O sea, una decoración bastante agradable Y el pasearse por acá Me está gustando Las casas que hay aquí son espectaculares Miren esto, qué bonita Y algo que me llama por supuesto la atención Es la gran seguridad que van a encontrar acá Fíjense que las personas dejan sus cosas afuera En todos estos pueblos En toda esta periferia La tasa de criminalidad es sumamente baja En el 2009 hubo nada más 6 nacimientos en este pueblo En el 2017, bueno, la cosa mejoró un poco Y hubo 21 Pero sigue siendo muy poco Así que el gobierno decidió pues Dar este incentivo Para que las personas comenzaran a reproducirse más Y es muy importante Mantener siempre una buena población Porque son estos niños que están naciendo ahora Los que pagarán la jubilación de los futuros ancianos Si no existen nuevas generaciones Entonces no habrá de dónde sacar fondos Para mantener a los viejos Frente a la escuela también pueden encontrar una iglesia Y aquí hay una particularidad Y es que también la iglesia sirve de cementerio Es muy común en Galicia Ver que los cementerios sean de este estilo Una especie de construcción En donde las urnas van puestas una sobre otra Normalmente la familia adquiere todo el nicho Y pues ahí los pueden encontrar Este de acá es el consello o el ayuntamiento Es donde se van a hacer todos los papeleos Cuando se vengan a vivir para acá Donde se hacen todos los trámites Y esta es la calle principal La verdad es que empezó a hacer calor Yo me quité la bufanda Me quité el abrigo Miren, pueden venir aquí Y estamos en pleno diciembre Y parece verano, ahorita Primavera Primavera Un pueblo por cierto Cuyo nombre se me olvida cada vez que intento pronunciarlo La verdad es que si estás en la sombra Hace un pelín más de frío Pero en el momento que te pega el sol Está perfecto Y puedes andar simplemente en un suetecito Como estoy yo ahora Existen muchos lugares en el mundo Mi amor, que ofrecen cosas muy interesantes Para que tú vivas en ellos Hay lugares en Italia Hay lugares incluso en Suiza Ya ustedes conocen el pueblo de Albinen Que se ha hecho muy famoso Pero ¿Cuáles dirías tú Que son los atractivos Que atraerían a la gente A vivir aquí en Galicia? En primer lugar Yo pondría a la gente Sin duda alguna Yo creo que los gallegos Los españoles en general Pero los gallegos Son particularmente generosos Y yo creo que te demuestran su amor A través de algo muy curioso Que es la comida Tú vas a la casa de un gallego Y es que te va a asajar Y te va a decir siempre Come que está flaco Así que yo creo que la gente Sin duda alguna Está en el primer lugar Después tienes un montón De patrimonio cultural Y si vives aquí Yo me sentiría muy orgullosa De saber que en donde vivo Pues está eso Tenemos a la Torre de Hércules Que es el paro romano Más antiguo Aún en funcionamiento Del mundo Es bellísimo visitarlo Tienes a la Costa de la Muerte Que es un lugar Que bueno Por supuesto el nombre Da un poquito de miedo Pero cuando la visitas Te das cuenta De que es espectacular Te sientes pequeñito Cuando estás en los acantilados Y ves esas olas gigantes Pues pegarle a las rocas Es increíble Dólmenes Que algunos tienen una antigüedad Que data de más de 6.000 años Tienes tumbas más antiguas Que las pirámides de Egipto Tienes un montón de ruinas celtas Que se llaman castros Y que son impresionantes de visitar Porque no solo son bellísimas Sino que están asociadas A historias muy interesantes Muy misteriosas Con muchísima Muchísima información Que vale la pena descubrir Y además Están todas las leyendas locales Que bueno Aquí hay Para tirar para el techo Estabas hablando antes De que los gallegos Te agasajan mucho Con la comida Pero ¿Qué tipo de comida Es la que se come aquí en Galicia? Wow Muchísimo marisco Que es mi comida favorita Tienes un montón de pulpo Que de hecho La comida típica de aquí Es el polvo a feira O el pulpo a feira Es una delicia Te lo sirven con patatas Ponen aceite de oliva Un poco de paprika Y queda delicioso Muy simple Pero delicioso Y hablando de comida Me veo como un poquitito de hambre Así que vamos a explorar Este supermercado A ver que venden allí Pues miren Aquí tienen las bebidas Yoguras Está chiquitito Pero parece que viene todo Y esto es algo Que nunca falta en Galicia Miren la cantidad Aquí tienen navajas Tienen chipirones Tienen calamar Esto también es algo Que es muy típico Son los surtidos De mantecados De llamen acá Tienen estas galletitas Y siempre lo ponen en la mesa Y las comes al final de la comida Imagínense La cantidad de variedad De mejillones Que hay aquí Es una locura En Suiza Por ejemplo Donde nosotros vivimos Encontramos un solo tipo Y aquí Miren la cantidad Y este supermercado Es mínimo O sea Es chiquitito Ya encontré lo que voy a comprar Esta tartita Y estas galletas Pero resulta que es por peso Es la primera vez Que yo veo esto Y aquí tienen el precio Este me costó 0,21 0,24 Ni un euro Pues este mantecado No duró mucho Esta polvorosa Está deliciosa Eso sí Uno de los retos A los que te puedes enfrentar Si vives En uno de estos pueblos gallegos Es precisamente La lengua gallega Tienes que hablar O galego Tienes que aprender el gallego Si es posible No es indispensable Porque todo el mundo Habla castellano Gallego es una lengua Muy amistosa Se aprende Y se entiende Muy rápido Pero para quienes no lo saben Ramón es mitad gallego Y por ende Pues habla el idioma ¿Cómo fue tu experiencia Con el gallego? ¿Dónde lo aprendiste? El gallego En realidad Fue mi primer idioma Porque yo crecí Con mis abuelos gallegos En Venezuela Entonces Hablábamos gallego en casa ¿Cómo se hace una presentación En gallego? Chamu, Ramón Pero mira Eso se parece Estar hablando venezolano Chamu Me llamo Ramón ¿No? Chamu Me llamo Ramón En el gallego El posesivo El artículo Se pone al final Entonces dice Me llamo En el gallego Vas a decir Chamu A ver ¿Cómo te presentas En gallego? Chamu No, no Cha No Cha No Cha No, no Cha Porque Cha Es la X Ajá Entonces Esto es la C H Al igual que Que hay en español Chamu 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 Yo lo estoy pronunciando Como que demasiado exagerado ¿No? ¿Cuál es para ti La palabra más difícil Del gallego? Muñeira Muñeira No Muñeira Muñeira La música Así Y ya estamos en la casa Soy en compañía de mi hijo Él se llama Vigo Tiene casi tres meses Dos meses y medio Y es suizo Él nació en Suiza Pero es español de origen Así que estaba aquí Pues con su abuelita Mientras nosotros Nos fuimos a grabar Espero que el video Les haya gustado Espero que les haya servido Y más allá Del incentivo Monetario Que puede significar Que te paguen Por tener un hijo Yo creo que es importante Pensar En que estos sitios Necesitan ser poblados Necesitan Que la gente Venga allí A vivir Y a formar Pues Parte de De la sociedad Porque es como decía Ramón En la inmigración Está el progreso Y si no Tenemos nuevas generaciones Que Pues Pagan impuestos Por nosotros En el futuro Y que nos puedan Sostener Imagínense Lo que ocurrió Bueno Vigo está participando Aquí Está diciendo Que le den like Al video Si les gustó Que no olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Arroba La vida de M Y Arroba Mariemily Barra baja Les enviamos Un beso enorme Y nos vemos En el próximo video Chao Todo Tienes que Dír Para nos Haga libre Dír